¿Qué es el Carnaval del Toro? Durante estos días teníamos que estar celebrando el Carnaval del Toro, una fiesta con gran interés turístico, nacional e internacional. Un momento en el que los milorigenses estamos con un sentimiento de tristeza, pero tenemos que afrontar el momento con decisión y sobre todo lo tenemos que hacer con responsabilidad, pensando que el año próximo tenemos que celebrarlo como se merece. Es un momento donde quiero apelar a la unidad, a la unidad de todos los milorigenses. Pienso particularmente en quienes están en Ciudad Rodrigo, pero muy especialmente en quienes viven fuera y se acercaban durante estos días para disfrutar de su familia y de sus amigos. Pero el momento impera y la responsabilidad tiene que ser nuestra premisa y por ello, con toda ilusión y con toda la esperanza, tenemos que pensar que vendrá un tiempo mejor y que lo podamos disfrutar. Por eso quiero transmitiros siempre mi deseo y mi esperanza para que podamos tener los mejores días durante estas fechas. ¡Viva el Carnaval! ¡Viva Ciudad Rodrigo! ¡Viva Ciudad Rodrigo! ¡Viva Ciudad Rodrigo! Gracias.